Muy buen día, tengan todos y todas una vez más, bienvenidos y bienvenidas a este su programa de siempre, su revista Tele15, hoy estamos a 22 de abril del año 2022 y le damos la más cordial bienvenida no solamente a ustedes sino a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, que nos siguen a través de Telemicro Internacional y como no, vamos a saludar a nuestros compañeros, no de partidos sino de TAF, Jesús Uribe y Simón Sedano. Simón, bien, buenos días doctor, muchas gracias, buenos días Jesús, a todos nuestros televidentes de esta subrevista que como cada viernes están ahí siempre esperando de nosotros las informaciones interesantes, acaecidas en toda la semana, una semana lluviosa, una semana con amenaza de sarna, con amenaza de muchas cosas y nosotros estamos aquí para informarle, Jesús. Bueno, un día de muchas actividades, una de las principales es que hoy se inaugura la vigésima cuarta feria del libro en la zona colonial esta noche por el presidente Luis Abinader y antes de que mi colega Alcibía inicie con su tema, decir también con respecto a lo que decía Simón que el Centro de Operaciones de Emergencia COE mantuvo la tarde de ayer, ¿verdad?, 16 provincias en alerta amarilla y aumentó a 12 las que estaban en verde, es decir, debido a una vaguada que afecta a parte del territorio desde hace varios días. Las demarcaciones en alerta amarilla son Atomayor, La Vega, Santiago, Monseñor Noher, María Trinidad Sánchez, Monteplata, Sacritóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, Pedernales, Barahona, El Ceibo, Santiago Rodríguez, La Romana, San Pedro Macorís y La Alta Gracia, mientras que las que están en alerta verde son Sánchez Ramírez, Peravia, Azua, Puerto Plata, Elías Piña, Dajabón, Samanaes, Payá, Hermanas Mirabal y Duarte. La vaguada ha causado daños a 33 acueductos, de los cuales hay 32 que están fuera de servicio, lo que ha afectado a 308,767 personas, según datos del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado y la Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED, informó que la vaguada seguirá provocando lluvias, tronadas, aisladas, ráfagas de viento en las diferentes provincias, sin embargo, la tendencia indica que comenzará a disminuir. Esperemos que... Pero seguirá lloviendo, Jesús. Así es. Bueno, donde hay tres diputados en alerta roja. Ajá. Sí, porque... ¿Hay otra tormenta? Si hay otra tormenta, Jesús Uribe hablaba de que hay varias provincias que están en alerta verde y hay varias que están en alerta amarilla. Entonces, el semáforo tiene tres colores. Hay tres diputados que están en alerta roja. ¿Eso es peligro? Eso es peligro. Eso es peligro. Y es que la Procuraduría General de la República, a través del Ministerio Público, pues ha informado que hay tres legisladores... Ese yo lo conozco. ¿Lo conoces? Amigo tuyo. No, no, que lo he visto. Amigo mío no. Bueno, estos... Amigo de Marcos. Estos diputados, honorables diputados, están siendo investigados por el Ministerio Público por estar supuestamente, supuestamente vinculados a la red Falcón, que como bien sabemos, este es un operativo que han hecho las autoridades tanto... Piqui se entiende, ¿verdad? Piqui se entiende, las autoridades tanto dominicanas con la colaboración de los Estados Unidos, de Norteamérica, y creo que por el nivel de vinculación y de puya y vigilancia y de lupa que tienen los ojos verdes, pues esto es que ha arropado a una serie de personas con mucho poder económico y político en la República Dominicana. Estos son los diputados Marmolejo Gil, que es del PRM, Nelson Rafael Marmolejo Gil, ese es su nombre correcto, este es diputado por Santiago, también Héctor Darío Félix Félix y Faustina Guerrero Cabrera, respectivamente PRM y PRD. También de la zona fronteriza. Entonces, hay 23 en esta acusación y lo complicado de este asunto, Jesús, Simón, pueblo dominicano, es que como se había anunciado, como había temor por parte de muchos sectores de la sociedad civil, el narcotráfico en política, el narcotráfico en política y sé que ahorita vamos a volver a tocar este tema porque vamos a hablar de partido y de modificaciones a la ley electoral y de partido, pero esto es lo que siempre se ha temido. Con esto no estoy diciendo que estos diputados sean culpables, que estén vinculados, estamos hablando de un anuncio, de una información que ha suministrado el Ministerio Público, que ha suministrado la Procuraduría, en la que además de los que ya están arrestados, pues vinculan a estos diputados que podrían ser, se le podría presentar acusación que en el caso de ellos, para conocimiento de todos los ciudadanos, no se haría por la misma vía que los demás porque tienen inmunidad parlamentaria. Esto lo conocería la Suprema Corte de Justicia y en ese sentido no se le conoce tampoco medida de coerción, sino hasta que adquiera una sentencia con las cosas irrevocablemente juzgadas. Bueno, de ser así, según cómo van las cosas, el Congreso se va a quedar sin legisladores. Por eso es que se hace necesario la eliminación del voto preferencial, pero más adelante vamos a hablar de eso. No, qué bueno vincularlo ahora, porque de por sí, esto está caliente, el tema del voto preferencial, o no del voto preferencial como tal, sino que para este próximo lunes se ha hecho una convocatoria a una vista pública en la Cámara de Diputados. Recuerda que aquí estuvo dando la primicia y las explicaciones correspondientes y claro está en el programa que más se ve los viernes a esta hora y que compite con los demás de las otras horas, aquí estuvo Elías Huesin Chávez y habló que esto se iba a producir y de por sí se está convocando a una vista pública para debatir, para conocer, para escuchar la opinión de los ciudadanos, de los políticos, de las personas interesadas con relación a lo que es la modificación a la ley electoral y de partidos. Esto creo que es una buena iniciativa porque hay mucho que opinar, hay mucho que aportar. Simón y yo creo que iremos para allá, hacer aporte gratuito. Doctor, entre otros puntos de la modificación a esa ley que ha sido atacada en varios artículos, la eliminación del voto preferencial, señores. Yo estoy totalmente de acuerdo en la eliminación del voto preferencial. ¿Por qué? Porque el Congreso, los ayuntamientos, incluyendo las salas capitulares, en sentido general necesitan la calidad de los políticos. ¿Qué se está viendo ahora en el Congreso Nacional, Alcibía de Jesús y ustedes, amigos televidentes? ¿Qué es lo que ha estado pasando? ¿Por qué? Porque se impone el dinero. El dinero, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Verdad? Entonces, los partidos políticos deben ver la calidad en sus dirigentes. Con un voto de arrastre, pues ahí necesariamente entran los políticos, los que tienen preparación, los que tienen capacidad política para representar, que van con un papel fundamental con la directriz de los partidos políticos y de la sociedad. No un potentoso que consiguió dinero, no se sabe de dónde, y se ha visto ahí, se está viendo, que se imponen con ese voto preferencial. Y es por eso que nosotros estamos de acuerdo en la eliminación del voto preferencial. De igual modo, yo entiendo que, no me han querido hacer caso, pero luego lo seguiremos viendo si no lo hacen. Hay que eliminar este sistema de primaria que se convierte en una elección anticipada, que se convierte en un sistema en el que los candidatos, sobre todo los candidatos a cargos municipales y congresuales, este sistema se convierte en una elección anticipada, Jesús, y hay un gasto extraordinario, prácticamente, o muchas veces, los partidos convocan a elecciones abiertas, y la misma cantidad y la misma persona que votan por ti en el proceso interno son las que tienen luego que acudir, sea el 16 o el 20 de mayo, cuando le toque, a escogerte nueva vez. Y entonces, doblan el voto de ellos. De eso que votaron por ti, el que tiene dinero, hace una evaluación y te quita los votos. ¿Por qué? Con el dinero. Según ha anunciado, ya ahí viene un importante dirigente político, en mayo va a comenzar a salir a las calles con su partido político, y vamos a ver qué va a pasar. Ajá, en mayo, en mayo, pero un nuevo partido. Muchos candidatos, muchos aspirantes, a ver a quién van a elegir. Oye, 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 pero, 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 ¿quién es ese? Estamos hablando de Danilo Medina. ¿Quién? Danilo Medina, él es presidente de la República. Pero ven acá. No, pero no. ¿Qué va, qué va a dónde? ¿Qué va para las calles? No, pero a buscar que para la calle. Eso le hace daño a los aspirantes, a los aspirantes. Le hace daño a los aspirantes del PLD. Es más, es más, le hace daño a él. Mira, yo voy a revelar algo. Eso le hace, cuidado. El, el penco, el penco, perdió por la figura de Danilo Medina. Y lo azaró con eso del penco. Lo azaró. Lo azaró con eso del penco. Óyeme, es más, señor director, tenemos una imagen, una imagen de algo que dice este destacado periodista y dirigente político, no le podemos quitar los políticos, Juan Taveras Hernández. Que esto, popularmente Juan Teache, esto se pudiera convertir en algo cierto, porque esto está sonando mucho. Observen, amigos televidentes, Danilo Medina hará una gira política por los pueblos. La gente debe organizar manifestaciones de repudio en cada comunidad, esperarlo con pancartas, con pancartas y consignas de protesta por tan atrevida ofensa. Wow. Y esto, y esto, esto se está convirtiendo en un sonido que está tomando color. Lo van a ir afinando, lo van a ir afinando. Lo van a ir afinando. Y yo le recomiendo a mi amigo Danilo Medina. ¿Es tu amigo? Danilo Medina es mi amigo. Pero es amigo mío Danilo Medina. ¿Del entorno, del entorno de Danilo? Sí, sí, sí. No, no soy del entorno. Danilo Medina es mi amigo, pero yo no soy amigo de él. Ah, bueno. Porque, porque... ¿Tú no estás entre sus amigos? No, no estoy dentro de sus amigos. Bueno, aclara eso. Bueno, ahí en esa imagen tú ves quiénes son parte de sus amigos. Eh, cuidado, mira el que está allá atrás. Los peraltas. Mira el que está allá atrás de él. Ese no está ahí, ese no va para la calle. ¿Eh? Mira uno que está detrás de él. ¿Cómo se llama ese? Pero dime el nombre del que está detrás de él. Nada más, nada más le ve la mitad de la cara. Porque... Se está tapando, perdiéndose ya, perdiéndose. El asunto es, señores, el asunto es que yo le recomiendo a Danilo Medina que se quede como, como consejero escondido ahí en la, en la Cervantes con Independencia. Es así que se llama. Eh, y que no salga a las calles. ¿Por qué? Porque he tenido mucha información que donde quiera que vaya Danilo Medina le van a esperar con pancartas, le van a esperar con vociferaciones, le van a tirar huevos, le van a tirar vasito de agua y le van a vociferar... Ahí va a hablar de huevos. Ahí no, ya usted está poniendo... No, 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 es la información que me ha llegado. Ahorita se venden los huevos, ahorita está a cabo de venta. Ahora, ahora, sí, sí, sí. Cuando, si Danilo me pasa por el lado, yo no le voy a vociferar, ni le voy a... Yo lo saludo, yo lo saludo. Yo lo voy a saludar. Claro. Eh, usted recuerda que antes de usted... Claro, amigo mío. Sí, sí, sí. Antes de usted ser presidente, antes de usted ser presidente, usted y su familia eran mis amigos. Ahora, después que llegaron a Palacio y se endiosaron, ahí se olvidaron, se olvidaron de Jesús. Doctor. Se olvidaron de Marcos, se olvidaron de todo. Doctor, ¿qué pasó? Porque él hizo un intento, incluso, fue a mi provincia por primera vez, hizo una actividad, hizo un intento, ¿y qué pasó? Se anunció que cada domingo iba a estar en una provincia diferente del país, ¿verdad? Visitando el país en activismo político. No sé qué pasó, fue a San Cristóbal, fue a dos provincias más, no sé qué pasó. Recomendación. Atención, Danilo Medina. Recomendación. No salgas a las calles, porque te van a esperar con pancartas, te van a esperar con huevos, con funditas de agua, te van a vociferar una serie de epítetos que yo no quiero mencionar por aquí, porque soy tu amigo. Y creo que lo mejor que tú le haces a todos esos candidatos, que de por sí, de todos, solo quedarán de tres a cuatro en el PLD, los otros se van para la fuerza del pueblo. Lo que mejor tú le haces, lo que mejor tú le haces a esos candidatos y a tu partido, es no salir a las calles. O sea, esos aspirantes a la presidencia están amarrando ya con la fuerza del pueblo. Están amarrando. Porque yo saben que no van a ganar. He escuchado un sonido, he escuchado un sonido. Así que... Está fuerte eso. Esa es mi recomendación. Y esto, reitero, está tomando el color en las diferentes comunidades. Yo siendo Danilo Medina, y se queda tranquilo en su casa. Es más, se queda escondido. Aunque él amarró con Hipólito Medina. Doctor, a raíz de ese tweet de Juan T. H., se va a tornar una situación pero fea, pero fea, con las actividades que va a encabezar el presidente del PLD y expresidente de la República, Danilo Medina. Cuidado con eso, señores. Bueno, eso se torna peligroso. Eso es así. Y a propósito, a propósito de esto, hay una encuesta. Ajá, y ya están saliendo encuestas. Hay una encuesta. Esta encuesta, déjame ver, porque no quiero... Esta encuesta no la hice yo. Esta encuesta, ahí está, déjame buscarla... La tenemos en pantalla. ...de mi teléfono. Pero dice instituciones públicas. Sí, sí. Esa consulta... Pero oye entonces... Esa consulta, amigos televidentes, fue realizada, no en el seno de la sociedad, no en las calles, no en los barrios. Esa encuesta, perdón, no es una encuesta, consulta, fue realizada durante los días, me quedó ahí 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 y 13 de abril del año 2022, en 7 instituciones públicas en la República Dominicana. Está caliente esa encuesta. ¿Eh? Y usted diría, bueno, pero ahí el PRM está... Léeme los números, léeme los números ahí, que yo te voy a decir algo. Bueno, el PRM, sí, 59%, sólido en las instituciones públicas. En las instituciones, sólido, sigue. En las instituciones, repito, en las instituciones públicas del mismo gobierno. FP, 30%. ¿La AFP? ¿Qué es eso? Quizás la AFP, la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo. Ok. 30% de las instituciones públicas. ¿Cómo? Yo diría, yo diría, frenándolo ahí, yo diría, que es posible que haya muchos que pertenezcan a la carrera administrativa. No es eso. Que no lo pueden cancelar. Que están todavía en las instituciones públicas los miembros de la Fuerza del Pueblo, no lo han desvinculado. Eso es lo que pasa. ¿Qué indicativo será eso? ¿Y tú quieres que los desvinculen? Están ahí, están llenas las instituciones de... Pero venga acá. ¿Cómo tú no vas a poner una referencia de una consulta de las instituciones públicas del gobierno? Lógicamente que el gobierno va a salir por encima de todo. No, pero no es eso. El 30% que tiene la Fuerza del Pueblo. Yo no veo el 59%. Es el 30% que tiene la Fuerza del Pueblo. Hay un 9% de indecisos. Oye, eso. Y hay un 2% que ante la pregunta si las elecciones fueran hoy, por quién o a quién le daría tu voto, un 2%. Puede regresar, señor director. Entonces, yo creo que estos números hay que evaluarlo bien. Hay que evaluarlo bien. Ya te dije ya. Hay que evaluarlo bien. El 70% es de empleados de la Fuerza del Pueblo que están en las instituciones públicas. No necesariamente, porque en la mayoría de las instituciones del gobierno han chapeado. Han chapeado. Tú vas a decir a mí, que uno que esté trabajando nuevo en el gobierno va a votar en contra de su encuesta. Es una consulta sin fundamento. Estoy de acuerdo contigo, Jesús. Es una consulta sin fundamento. En esas instituciones. Verdad, esta consulta fue realizada por la Agencia de Investigación y Mercado. Aquí está la referencia, consultamercados.com, que pueden entrar y verificar. Primero aquí en este programa. Se está analizando esa encuesta. Primero aquí en la revista. Sí. Los viernes. Primero aquí, Primicia. Tú verás la semana próxima todos los programas debatiendo eso. Nosotros aquí... Es que los viernes, los viernes no hay más programas en ningún otro sitio. Aquí lo único que hay es revista. Pero venga acá. Entonces, señores, esta consulta, porque no es una encuesta, no es un estudio científico, ¿verdad? Y hay otros datos que hay que analizarlo. Revela, señores, que el PRM, el PRM, independientemente, su propia gente, su propia gente, la gente que está en las instituciones públicas, no está por volver a apoyar a... Yo lo que veo que... Es el cambio. Yo lo que veo que ese 59% que tiene el PRM en las instituciones públicas es porque son los PRMistas. Ahora, ese 30% que tiene la fuerza del pueblo es porque están ahí en las instituciones públicas, van a la red, ahí, que no lo han ven vinculado. Son números ficticios. Bueno, entonces, tú pudieras ser objeto de una demanda por desvirtuar, por entender que una empresa... El que pudiera ser objeto de una demanda fue el que hizo la consulta y la pone como si fuera a las elecciones... Tú eres el que está difamando esa empresa. Solamente que el PRM va a salir por encima de todas las empresas. Tú eres el que está difamando la difamidad de esa empresa. No, Jesús. Eres tú. No, Jesús, no solamente las instituciones, el PRM está en primer lugar. Además, la fuerza del pueblo y el PRM, ¿cuántas alianzas no tuvieron en las elecciones? No, solo... Tampoco me puedes poner en referencia a la fuerza del pueblo y el PRM. Una alianza, perdón, fue una alianza coyuntural solo en el aspecto senatorial. En la alianza concluyen conjuntamente con las elecciones. Sí, concluyeron y era necesario y era necesario para que hoy la fuerza del pueblo y el PRM pudieran obtener la cantidad de senadores que hoy posee cada uno. Básicamente la fuerza del pueblo. Sí, claro. Y debo decirte que el objetivo principal, el objetivo principal y todos lo verán en el camino con una serie de movimientos que se van a hacer en la Procuraduría General de la República a través del PECA era desmontar todo este entramado corrupto, todo este todo este clan familiar político y económico que estaba llevándose en los bolsillos de dos o tres el dinero del pueblo dominicano. Nos vamos a una pausa y en breve retornamos con más información. Nota Caliente aquí me.